Hola, ¿qué tal a todos? Buen día. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Te estamos escuchando desde Buenos Aires. Adelante con tu presentación. Bueno, ¿qué tal? Primero quería saludar a Jorge y a Patricia Mancuello, que posibilitaron este encuentro. Y bueno, yo quería presentarles la experiencia de lo que fue el diseño de la primer parte del Plan Cultural Metropolitano, que trabajamos con las ciudades de Posada, Garupay y Candelaria. Así que, a ver la primera diapositiva. También, bueno, quería hacer extensible los saludos del Intendente de la Ciudad de Posada, Joaquín Lozada, y la Secretaria de Planificación Estratégica, Laura Duarte, que son los responsables también de este proceso. La próxima diapositiva. Bueno, comentarles un poco que la ciudad de Posadas es la capital de la provincia de Misiones, y ahí en el plano, en el mapa, ustedes van a ver como tres conglomerados de ciudades. Posadas es la más grande, es el conglomerado más grande. Después, le sigue Garupá, con 70.000 habitantes, Candelaria con 25.000. Y Encarnación, que es la ciudad espejada de Paraguay, con 131.000 habitantes aproximadamente, forma toda esta área metropolitana de la que estamos hablando. Se estima que para el 2022, la población de estos cuatro municipios van a ser de un millón de habitantes. O sea, por eso, estamos obligados a pensar en una planificación estratégica metropolitana. La próxima. Bueno, en relación a este proceso de plan cultural, nuestro punto de partida fueron estas, bueno, estas cuatro, estas cinco situaciones. Primero es un acuerdo metropolitano binacional entre Argentina y Paraguay, que dio pie a pensar esto de pensar estrategias conjuntas. Después, otro de los puntos de partida fueron los planes estratégicos que tienen las ciudades de Posadas y de Garupá. ¿En dónde? En esos planes estratégicos figura el sector cultural como eje de desarrollo. También se está trabajando con el programa Dami, el programa de desarrollo de áreas metropolitanas del interior, que lo lleva a cabo el Ministerio del Interior de la Nación. Venimos trabajando en un proceso de consolidación de áreas metropolitanas, donde el sector cultural quedó ajeno a esta agenda. Entonces, con este trabajo de pensar un plan cultural, podemos incorporarlo en la agenda de las decisiones políticas macro. Y otro de los puntos, que fue nuestro punto de partida, fue el programa Integrar Cultura, Fondo para Proyectos Municipales 2017 del Ministerio de Cultura de la Nación, que fue el ente que financió, digamos, esta primera parte del proceso de elaboración del plan. Y algo, bueno, muy importante que tuvimos en cuenta como punto de partida, fue esta pregunta de quién decide sobre las políticas culturales locales. Entonces tenemos al gobierno nacional y local, la sociedad civil y los referentes del sector cultural. O sea, esta tríada creemos que son los que van definiendo y traccionando las políticas culturales. Y bueno, también podemos mencionar estos dos modelos en cuanto al diseño de política, el tradicional y el modelo participativo, que nosotros obviamente nos basamos en este segundo modelo, donde es la sociedad la que define el rumbo de estas políticas. Bueno, la próxima. Entonces pensamos por qué un plan estratégico cultural, bueno, y un poco también haciendo alusión a la presentación de apertura sobre la ciudad de Buenos Aires, creemos que las demandas del contexto exigen pensar nuevas herramientas para el sector, incorporar nuevos actores, no solamente los que son referentes del ámbito artístico. Y también esta centralidad de la cultura hace que pensemos en nuevos ámbitos de actuación. Esto por ahí tiene que ver con este nuevo paradigma de la cultura como recurso, de que la cultura atraviesa. Por otra parte, también la planificación estratégica es una herramienta innovadora para el desarrollo territorial, para pensar diseños participativos y está fuertemente anclada en el contexto, en el territorio. Y también es una herramienta dinámica y modificable que se va ajustando a los cambios del sector. Por otro lado, la planificación estratégica es una herramienta de sustentabilidad porque trasciende las gestiones de gobierno. Y esto es clave porque lo que generalmente vemos en el sector es que la cultura se toman modelos o recursos que se repiten, que no tienen en cuenta el contexto y que lo que una gestión hace por ahí es dejar de lado lo que hizo gestiones anteriores y empieza con todas unas estrategias nuevas. Y esto del plan permite trascender estas gestiones. Bueno, la próxima. ¿Qué nos planteamos como objetivo? Iniciar un proceso de planificación estratégica en el sector cultural para el área metropolitana, o sea, pensar lineamientos que excedan a lo que es la ciudad de Posadas y involucre a los municipios aledaños, como dijimos, a Encarnación, que con Encarnación nosotros tenemos un vínculo cotidiano desde lo que es el comercio, el intercambio de trabajadores, la cultura, tenemos una identidad compartida, entonces también tenemos que incorporar a esta ciudad en pensar estas estrategias. diseñar ejes de actuación consensuados colectivamente, no desde el Ejecutivo, sino que desde toda la sociedad, y promover la integración y cooperación entre municipios, en definitiva garantizar el derecho a la cultura. ¿Cómo pensamos que van a ser las capacidades y el impacto de este plan? Primero, la jerarquización del sector cultural. Eso vimos que es una demanda que requiere el sector. y, sobre todo, trabajar con lo que sería con los funcionarios y con los altos cargos. Después, la formación de equipos técnicos, apuntado a los equipos técnicos de los municipios. La creación de herramientas y espacios de participación, sobre todo, apuntado a los agentes culturales. Y, bueno, y sobre todo, generar modelos participativos para la toma de decisiones. Esto nos parecía clave, porque sería la sociedad toda, a través de distintas instancias de participación, las que pensaría cuál es el rumbo de las acciones culturales. La próxima. Bueno, acá en las tres diapositivas que siguen van a ver nuestra hoja de ruta, que fue lo que planificamos como fases, como actividades, y, bueno, la descripción de actividades, pero lo vamos a pasar, así yo les comento ya sobre la experiencia. Cuando yo mencioné que nuestro punto de partida fue ese fondo de financiamiento que nos permitió este proceso, para iniciar esta primer parte del plan, que en definitiva fue la realización del diagnóstico, los talleres participativos para establecer la visión y los ejes, nosotros trabajamos con un equipo externo de la Universidad de 3 de Febrero, que específicamente los profesionales son del Instituto de Políticas Culturales de esta universidad, que este equipo tiene una trayectoria importante y destacada en lo que es análisis del territorio en cuanto a los sectores culturales municipales. Entonces nos pareció que este equipo podría ser el que nos ayude a ir diseñando el plan. Como una primer fase del proceso se trabajó en la formalización institucional, o sea que hicimos reuniones previas con los secretarios de Cultura, los directores, los altos mandos de los ejecutivos de los tres municipios. También nos reunimos con el equipo técnico de los tres municipios, porque este equipo es el que coordinaba las actividades en sus localidades. Bueno, después se hizo una firma de convenio entre los tres municipios y la universidad, encargada de gerenciar esta primer parte del proceso, y iniciamos la etapa de trabajo en talleres. A ver, una diapositiva para atrás. Una más. Una más. Para atrás. Una más. Bueno, ahí van a ver cuál fue nuestro recorrido pensado. Primero el diagnóstico de las necesidades, después la construcción de escenarios futuros, los ejes de actuación y un banco de ideas. En torno a ese recorrido fue que se consolidaron los talleres. Ahora sí, una para adelante. Bueno, acá van a ver cuáles fueron los temas que se trabajó en el primer taller. Nosotros convocamos a referentes de todo el sector cultural, desde lo más formal, que serían los municipios, las direcciones de cultura de los municipios, los institutos de cultura, los distintos sectores que tienen que ver con la parte artística, a lo más informal, a los colectivos independientes, a los sindicatos. O sea, tratamos de cubrir todo lo que representa al sector cultural y también invitamos a referentes del ámbito educativo, del ámbito de salud, porque consideramos que la cultura atraviesa todos los sectores. Entonces, bueno, en este primer taller, ahí van a ver los temas que se trabajaron, pero más que nada quería reforzar esto del trabajo participativo en la realización del diagnóstico. Y bueno, se identificaron fortalezas y problemáticas que tienen en común los tres municipios y se esbozó un mapa de actores estratégicos con el que se puede empezar a trabajar. Bueno, en este cuadro van a ver algunas de las problemáticas que se detectaron. Yo voy nada más que a resaltar la necesidad de capacitación de agentes culturales, esto es lo que sale de los mismos participantes, la construcción de alianzas y las necesidades de ver formas de financiamiento para el sector. Y en cuanto a las debilidades, perdón, a las fortalezas y oportunidades, lo que los participantes identificaron como positivo fue los espacios de participación, las historias comunes que comparten los tres municipios y algo que salió, que fue algo muy recurrente en los discursos de los participantes fue esta frase del río nos une. La geografía del lugar, o sea, los tres municipios dan al río Paraná, está muy internalizada en los habitantes. Entonces, bueno, trabajar a partir de esta imagen de que el río nos une, nos ayudó a pensar después distintas líneas de intervención. ¿La próxima? Bueno, acá en el segundo taller participativo, ahí van a ver las temáticas que se trabajaron. Yo voy a mencionar esto, ¿no? Que se focalizó en casos de buenas prácticas, la ciudad de Medellín, Rosario, con el plan estratégico y Porto Alegre. y se trabajó en la visión, o sea, en un relato compartido en esta visión del plan. La próxima. Ahí en el recuadro azul van a ver este relato compartido que fue el puntapié para pensar la visión del plan. La próxima. Y acá en el tercer taller se definió esta visión, ¿no? A ver, no sé si se ve bien, les voy a leer. Unidas por el río Paraná y bajo el mismo cielo guaraní, el área metropolitana de Posadas Garupal Candelaria es un espacio dinámico de construcción e integración que reconoce a la cultura como eje transversal del desarrollo que impulsa la democracia participativa, el protagonismo social y la diversidad cultural. Promueve asimismo la innovación, la inclusión y valoriza el patrimonio cultural y natural de manera sostenible y sustentable. A partir de esta visión se pudo trabajar en la identificación de ejes de actuación, es decir, bueno, ¿hacia dónde vamos para empezar el ar más fino en la intervención del sector? Ahí surgieron estos cinco ejes. El primer eje es desarrollo local y cultural. El segundo es democracia, participación e identidades. El tercero es ecosistema cultural y calidad de vida. El cuarto, integración cultural y medio ambiente. Y el quinto, educación, creatividad e innovación. O sea que ahí ustedes pueden ver que se trató de abarcar todo, todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde lo que es medio ambiente, lo que es creatividad e innovación, lo que es relacionado con industrias culturales, espacios de participación. O sea que, bueno, en estos ejes se demuestra, ¿no?, este paradigma de la cultura como recurso. Y también trabajamos en el último taller en una suerte de laboratorio de ideas. O sea, donde cada grupo trabajó un eje para generar un contenido. Es decir, bueno, a ver una primera aproximación de cómo sería la puesta en práctica a través de proyectos con estos ejes. Entonces, la próxima, bueno, ahí van a ver fotos de los participantes exponiendo sus trabajos y van a ver en los cuadros los distintos grupos con un desglose, ¿no?, de lo que fue cada proyecto elaborado. Bueno, como conclusión de toda esta primer etapa, entre los participantes se consensuó en que hay que seguir trabajando en la conformación de una mesa sectorial para el plan metropolitano y que hay que seguir trabajando en la zona sectorial para el plan metropolitano. Bueno, a ver... No sé si esta es una llamada... Hola. Bueno, les comentaba que como proyección... Entonces, se pensó en esto, ¿no? La conformación de una mesa sectorial para el plan cultural, o sea, formar un espacio permanente para el monitoreo y la implementación del plan. Después, también la construcción de un mapa del sector cultural metropolitano que involucre a los tres municipios. Trabajar en una agenda compartida entre los tres municipios. La búsqueda de financiamiento. Y en esto un poco me interesa la exposición anterior, ¿no?, de cómo se incorpora el sector privado a esta suerte de financiamiento. Y acá nos vemos en la obligación de ver y de pensar un espacio que trasciende el Ejecutivo, ¿no? Porque pensarlo en una agencia que integre a los tres municipios. Y, bueno, como otra línea a seguir trabajando, es esto incorporar a la ciudad de encarnación en todo este proceso de planificación. La próxima. Bueno, acá van a ver las autoridades de los tres municipios que intervinieron en este proyecto. los capacitadores y la próxima. La próxima diapositiva. Bueno, y acá van a ver los organismos y los referentes que participaron, que como les mencioné, tratamos de abarcar desde lo más formal a lo más informal. Así que, bueno, esto fue una primer parte del plan. Ahora estamos avanzando en una segunda parte, que es la profundización de los ejes, ya con contenidos, con proyectos más definidos, y con pensar esta agencia que permita un financiamiento compartido entre los tres municipios. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Verónica, por tu presentación. Te brindamos un aplauso desde Buenos Aires. Gracias por haber sido clara. Y un placer estar compartiendo este espacio. Muchísimas gracias a ti.